Bueno, mi nombre es Santiago Tarulli, en el ambiente del póker me conoce mucho como Bakwan, ya que juego más póker online que en vivo. Mi primer contacto con el póker fue por internet, jugando en la página de PartyPóker y luego comencé a jugar mesas calle acá en el City Center. Yo lo tomo como un deporte, realmente es algo apasionante, creo que es el sueño de cualquier chico que juega al póker, poder vivir de esto o intentarlo y pasarla bien con ser mucha gente ocupada y bueno, cada día aprender un poquito más cada día. Varía, pero diariamente unas 5 horas juego. El City Center comencé a venir en el 2011, por lo general solamente vengo a jugar póker, no, muy bueno, la verdad siempre no me puedo jugar a ganar. Llegué bastante enfichado a la mesa final, después aguanté un par de manos, tuve unos cruces lindos donde pude enfichar y después, cuando quedamos 4 ya quedé medio corto y bueno, pujé un poco y tuve la suerte de enficharme un poquito. Se cruzaron los otros jugadores y bueno, llegué al Head Hub, muy corto a comparación del otro muchacho. Bien, siempre me veo con fe, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es cuestión de tranquilidad y tratar de hacer las cosas bien. Si se da, se da y si no, se seguirá intentando. Bien, bien, contento. La verdad que si bien siempre te tenés un poquito de fe, ya lo último no me tenía mucha, pero bueno, por suerte seguió. A mi hermano que me hace el aguante todos los días, con esto jugamos juntos, Poker Online, Poker en Vivo, vamos a todos lados juntos y bueno, se dedico a él.